Entonces, cuando este principio de presunción de inocencia se ve vulnerada, se altera la estructura del Estado en su totalidad, pues la misión principal de este es brindar seguridad a toda persona. Precisamente porque la estructura democrática y constitucional del Estado descansa sobre la base del respeto a los derechos